Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras, sin duda es recordado por el público cuando trabaja en la mítica película El mártir del Calvario. Lamentablemente, la ruptura sentimental que tuvo con Augusto Benedico lo llevaría más adelante a la muerte. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Enrique Rambal Sacia nace un 8 de mayo de 1924 en Valencia, España. Fue un hombre de buen puerte que protagonizó papeles donde el drama y la comedia los interpretaba con excelsitud. Esto en parte debido a que su padre, el famoso actor y director teatral de la época Enrique Rambal García, le enseñó perfectamente estas artes. Su llegada a México fue a consecuencia de haber hecho una gira por el continente americano a principios de la década de los 50's, donde el cine mexicano en su época de oro estaba llegando a la cúspi. En el año de 1951, el director Miguel Moraita le encomiendan realizar una película que se iba a llamar El mártir del Calvario. Dándose a la tarea de buscar un actor adecuado para realizar el papel protagónico, le recomiendan ver el trabajo de un joven actor español que estaba haciendo teatro por una corta temporada. Inmediatamente la bonomía de Enrique cautivó al director y es contratado para realizar la mítica película, esto en el año de 1952. Cabe hacer mención que se sometió a un régimen arduo de ejercicio y alimentación, pues se cuenta que la cruz con la que se realizaron las escenas para su llegada al Golgota no era de utilería. Derivado de esta interpretación, las propuestas de trabajo comenzaron a llegar para este joven, las cuales evidentemente no rechazó. Se sabe que oficialmente se casó en dos ocasiones, la primera con la bella y talentosa actriz Mercedes Borges, con la cual terminaría la relación dado que esta lo sorprende sosteniendo un romance con un joven bailarín. Se sabe que el matrimonio a pesar de lo anterior, procrearon tres hijos. Pasado el tiempo, quien conquista su corazón fue la bella actriz Lucy Gallardo, con la cual duraría hasta la muerte de este. Sin embargo, se afirmó que cinco años antes de su sorpresiva muerte ya se habían separado ambos. Incluso se afirma que su cuerpo sin vida sería encontrado en la cama del primer actor Mauricio Garcés. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que efectivamente este gran actor era bisexual. Sin embargo, como es sabido, la sociedad mexicana aún no estaba preparada para aceptar esas preferencias en figuras públicas, por lo que don Enrique guardó discreción en sus relaciones sentimentales. Personas cercanas a este afirmaron que Ernesto Alonso le pagó una fuerte cantidad de dinero para sostener un breve romance. Con quien se involucra sentimentalmente durante un largo periodo de tiempo es con el primer actor Augusto Benedico, con el cual a mediados de la década de los 60s habrían comprado una cabaña lejos de la civilización en la zona de Cuautla, Morelos, México. De hecho, varios lugareños los llegaron a reconocer. Pasado algún tiempo, por razones desconocidas, terminarían la relación. Situación que llevó a Enrique a caer en un profundo estado depresivo, el cual le causaría la muerte, pues como es sabido, perdería la vida a los 47 años de edad, esto un 15 de diciembre de 1971, a causa de un supuesto infarto agudo al meocardio. Muchas gracias y hasta la próxima.